Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Ricardo Ávila, soy ingeniero de sistemas, gerente de proyectos y también aficionado a la tecnología, pero este video tiene una finalidad diferente. Lo que quiero es iniciar un nuevo canal a través del cual comunicar mi experiencia de vida, especialmente de los últimos casi seis años en los cuales he venido recorriendo el conocimiento ancestral indígena de nuestro territorio colombiano, realizando diferentes prácticas, participando en ceremonias, en eventos de diferentes culturas. He sido parte de la comunidad muisca en la ciudad de Bogotá. También he participado en ceremonias ancestrales con los indígenas cofanes del Putumayo. Y en este camino, en este recorrido, una de las cosas que he encontrado es que es muy importante poder llevar este conocimiento a muchos rincones, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo. Porque lo que tenemos aquí en Colombia es algo que no se encuentra con facilidad en otros países, al menos fuera de Latinoamérica. Tenemos el acceso al conocimiento de las comunidades indígenas que aún perviven en la selva amazónica, que hoy en día también se encuentran cerca en las grandes ciudades. Y que muchas personas ven de pronto con recelo, algunos especialmente en la ciencia, también como unos conocimientos arcaicos y que no corresponden con estos tiempos. Pero siendo ingeniero y trabajando en la tecnología, me he dado cuenta que no solamente este conocimiento es 100% válido en nuestro mundo actual, sino que es totalmente necesario. Que lo que han tratado de hacer del mejor modo posible las religiones ha llegado a algunas personas, pero no a todos. Y en nuestro mundo actual existe una necesidad, como un anhelo por conocer y por llegar de pronto a develar esos secretos o esos misterios del alma humana, del espíritu, de la naturaleza, que todos sentimos de una u otra forma que están dentro de nosotros, pero que están como encerrados, como que no nos es fácil conectarnos. Y es así, porque nuestros hermanos indígenas de muchas culturas nos han enseñado eso, que el conocimiento del espíritu y de lo que se conoce como el esoterismo, es decir, la sabiduría suprema del alma humana es inherente al ser humano. Y esto es algo que en nuestros días ha venido siendo delegado, digamos, a un segundo lugar, como relegado a una cuestión de creencias populares, pero es mucho más profundo. Y lo que hemos venido haciendo junto con un grupo de personas con las que durante estos años hemos podido compartir, es precisamente compartiendo palabra, círculos de mambeo, que más adelante explicaremos de qué se trata, ceremonias ancestrales con plantas sagradas como el yagé o la ayahuasca, que también es conocida por muchos, y otras prácticas. Pero es difícil muchas veces llevar a personas nuevas, a personas que nunca han escuchado acerca de esta ciencia, así que de pronto por temor o de pronto por los prejuicios que existen alrededor de toda esta sabiduría, temen acercarse. Entonces el grupo al cual pertenezco y que hemos llamado el Clan Solar, que tiene su página en internet, que la pondré debajo de este video, www.clansolar.com, ha venido trabajando durante los últimos años en compartir, básicamente, porque no se trata de adoctrinar ni de enseñar, sino sencillamente de reunir personas que hemos caminado en este proceso tan bello de la ancestralidad y poner al servicio de las demás personas este conocimiento. Ahora que las tecnologías lo permiten y que es tan fácil para muchas personas, casi todos, tener un dispositivo móvil o un computador y acceder a internet, creo y creemos con el grupo del Clan Solar, que es un buen momento para acercar a más personas. Entonces lo hacemos a través de este primer video como una presentación de lo que queremos que sea más adelante el canal del Clan Solar y es un espacio de reflexión, de conocimiento, de compartir, pero no de ninguna manera de adoctrinamiento ni tampoco de religiosidad, que luego también podemos discutir cuál es la diferencia entre la religión y la espiritualidad. De momento, pues quisiera simplemente decir que vamos a empezar a tratar temas que son de mucho interés porque causan curiosidad, porque son a veces un poco misteriosos, un poco ocultos, porque se habla de ellos, también otras plantas sagradas que he tenido la oportunidad de conocer y aprender de ellas, como el tabaco, la coca, que también ha sido digamos satanizada en el mundo, la marihuana y aparte pues de plantas, también otro tipo de prácticas como la meditación, la conversación o el círculo de palabra como un método sanador y muchos otros temas que son relevantes, que son interesantes y de los cuales yo personalmente me he beneficiado mucho. He visto en mi vida reflejados los beneficios de una práctica constante y consciente alrededor de las plantas, de la meditación, pero más importante que todo el trabajo espiritual. Y ese es el primer tema que quisiera poner a consideración de ustedes y es, ¿qué es el trabajo espiritual? Y es que la palabra trabajo siempre la asociamos con un esfuerzo que hacemos buscando una retribución, ¿verdad? En este caso estamos hablando del esfuerzo que los seres humanos tenemos que hacer por desprendernos de todas esas cadenas y de todas esas cargas que llevamos, que no nos permiten avanzar, que nos dificultan la vida, que nos quitan la posibilidad de ser felices. Y acercarnos a niveles de conciencia cada vez más elevados, cada vez más amplios, que nos permitan tener una visión más amplia de nuestra vida, de nuestra misión aquí en esta tierra, del propósito de estar aquí. Entonces, el trabajo espiritual es el esfuerzo que todos hacemos para llegar a estas metas de la manera que sea. De eso podemos deducir que todos de alguna u otra manera realizamos un trabajo espiritual. Todos, de forma consciente o inconsciente, tratamos de llegar a la felicidad, de encontrar el conocimiento, de acercarnos a la verdad, de conocer a Dios, de conocer qué hay más allá de la muerte, quiénes somos nosotros mismos. Así que no es algo que pertenezca a una religión, no es un concepto que pertenezca a ninguna secta, ni se trata de esoterismo exclusivamente, sino, como lo he dicho, es una necesidad humana. Por lo tanto, podemos ver y vamos a explorar muchas formas y muchos caminos a través de los cuales podemos, de pronto no necesariamente realizar el trabajo espiritual, sino ser conscientes de él, que eso es precisamente lo que buscamos, ser cada vez más conscientes del proceso que nuestra alma está realizando de por sí, de forma natural. Dentro de estos caminos, por supuesto que vamos a ahondar más en aquellos que conocemos, ahora hablo en forma personal, pero también va a haber otras personas compartiendo palabra y dando también su testimonio a través de este espacio. Y este grupo se ha tejido, se ha entrelazado alrededor de la ancestralidad principalmente, pero una ancestralidad moderna, no una búsqueda melancólica de aquello que fuimos y que solamente queremos recordar, sino es nuestra conexión con nuestras raíces ancestrales, con nuestro linaje, con nuestros abuelos, pero también desde una perspectiva actual, desde el mundo físico y sensorial que nos rodea. Por eso esta combinación de saberes ancestrales y espacios virtuales para compartirlo es algo muy interesante porque nos podemos identificar muchos con esta combinación. Por lo pronto eso sería todo, en este primer video vamos a escuchar de parte de quienes quieran dejarnos algún comentario, qué temas les gustaría que conversemos o que compartamos en los círculos de palabra o en estos videos. Me despido y los dejo a todos con una bendición y hasta pronto.